de patinaje artístico porque el próximo miércoles, la próxima semana, miércoles 15 de diciembre se ofrecerá a las 7 y media de la noche la tradicional exhibición de fin de cursos y de fin de año que organiza la pista. Cabe señalar que el tema será navideño y sobre todo se contará por qué las posadas. Hay un optimismo importante en los entrenadores debido a que este 2010 resultó muy positivo y hubo avance de los patinadores poblados. Yo creo que ya listos, ya estamos nada más poniendo los últimos detalles, los niños están muy emocionados del tema como siempre en Navidad, nada más que ahorita va a ser un poquito más específico. Están muy emocionados porque hay muchos que va a ser la primera vez que van a patinar frente de sus papás, sus amigos, entonces están muy emocionados y con eso terminamos nuestro ciclo escolar de septiembre a diciembre.